Bueno, pues nosotros encontramos serias coincidencias después de la información que recabamos que ella también estaba allá, que manejaban el mismo carro, que se movilizaban en el mismo carro en Los Ángeles. Pero hoy día, hoy día acaba de publicar hace unos momentos Christian Mayer en sus redes sociales esta especie de comunicado oficial donde cuenta, ¿no?, como un video, algo muy personal y además lo dice ahí, algo muy personal y lo comparte con todos sus seguidores. Dice, durante casi 20 años me dediqué a trabajar incansablemente para desarrollar una carrera y poner comida en la mesa. Por favor, ¿puedes seguir? ¿Seguimos? El siguiente, pues, papito, tienes que poner el siguiente pantallazo. Mi trabajo me llevó a vivir en un sinnúmero de ciudades recorriendo casi todo el continente, dice Christian Mayer en este comunicado a la Nación. Mi consigna fue clara, evitar cualquier situación que me atara a algún lugar más tiempo del que fuera necesario. Así que mientras más ligero fuera mi equipaje, mayor facilidad tendría para seguir moviéndome. Sigue diciendo Christian Mayer, al final no solo terminé convertido en un nómada, sino en alguien dispuesto a iniciar y deshacer relaciones a su paso. Y esta frase nos da más o menos el sentido o la explicación de lo que habría pasado con su vida hasta este momento de Christian Mayer, que siempre se ha mostrado, si bien es cierto, le hemos conocido muchos romances luego que se separara y posteriormente se divorciara de Marisol Aguirre, pero no le hemos conocido relaciones, digamos, extensas, largas. Y él mismo dice, ha estado viviendo como un nómada y además de alguna forma u otra eso le ha servido para no entablar relaciones personales duraderas. Dice, por eso, por ese entonces jamás había reparado en la importancia de pertenecer a un solo lugar, pero con el tiempo descubrí que mientras no tuviera un lugar fijo al que yo pudiera considerar como mi hogar, jamás tendría la capacidad de construir una nueva relación. ¡Carambas! Toda una abrir su corazón, su alma, sus pensamientos más íntimos en Instagram y TikTok para que su público lo lea y conozca algo de él. No me suena a explicación, sino seguramente él tiene ganas de compartirlo con su público. Hace algunos años decidí ir en busca de aquel sitio al que pudiera llamarle hogar. Después de manejar durante seis días, encontré ese lugar donde hoy puedo echar raíces y tener siempre un cable a tierra. ¡Ajá! En este comunicado dice, hoy finalmente he vuelto a casa. O sea, nos está diciendo que finalmente ha encontrado algo donde pertenecer, a donde establecerse, donde echar raíces y donde poder comenzar una relación duradera. Es lo que interpretamos por sus palabras.